¿Qué es la Oficina de Naciones Unidas? De la derecha venezolana y del imperialismo norteamericano en nuestro país. No caigamos en la ingenuidad de crearnos falsas expectativas de que esta oficina hoy va a tener posiciones imparciales en relación a la situación política en Venezuela. Esa oficina cumple un papel, como lo hemos denunciado históricamente, de justificar agresiones y acciones del imperialismo en contra de los pueblos. Y queremos, desde el Partido Comunista, por supuesto, alertar sobre esa situación.